Estábamos hablando justamente de las dificultades que hay respecto del coronavirus, de la reunión que tuvo ayer el presidente Alberto Fernández, y tenemos ya mismo la posibilidad de conversar con Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buen día, Cari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ari. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás en viaje de recorrida. ¿Dónde están yendo, Nicolás? ¿Están yendo a ver hospitales desde la provincia? Sí, estamos yendo para Recife primero, y después para Pergamino. Muy bien. Bueno, la pregunta, Nicolás, es la siguiente, la primera que te quiero hacer. Ya esta semana se sumaron un montón de advertenencias a lo que ustedes de la provincia vienen marcando hace rato, que es que el sistema está estresado, que el sistema está cerca de colapsar, o del sistema de salud, y que más aperturas sería un riesgo. ¿Cómo, bueno, cómo la están viendo ustedes? Bueno, básicamente lo que sucede es que nosotros venimos advirtiendo que es una enfermedad de alta contagiosidad, que uno tiene que tratar de evitar que se produzca una gran transmisión comunitaria porque después es difícil de controlarlo. Si nosotros pensamos que arrancamos con 880 camas en el sector público de terapia intensiva, y hoy tenemos 2.130, y tenemos 1.300 ocupadas, quiero decir, tenemos suficiente cantidad de camas, pero estamos trabajando a un 150% de lo que era habitualmente, es decir, la mitad más del máximo que habitualmente había. Entonces, esto es un gran estrés de trabajo, y si toda la sociedad siente todos los días, cuando decimos ya hace tanto tiempo que estamos en la pandemia, estoy agotado, estoy cansado, imaginémonos que están trabajando al doble de lo que es su capacidad máxima de trabajo habitual hace tantos meses, y encima sintiendo la soledad de que autoridades políticas, medios de comunicación, que culturalmente y que parte de la sociedad está diciendo que esto ya pasó, y uno todos los días se esfuerza y se estresa y se cansa cada vez más. Esto se vio en todo el mundo, nosotros lo hemos visto, y como ya lo vimos en la experiencia de otros países, lo venimos a decir acá, no agotemos al equipo de salud porque es el recurso central y el último que tenemos que tratar de evitar que se desgaste. Claro. Y en ese sentido, digo, hoy por ejemplo ya está publicado en el boletín oficial la apertura de bares, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se explica? Bueno, Kicillof lo explicó muy bien el gobernador el lunes en la conferencia de prensa, de paso dándole voz a los terapistas, para que cuente en primera persona, que él ya lo viene haciendo varias veces, explicando lo que sucede porque a veces que parte de la sociedad no tiene acceso a esta información, que si uno está ante un tremendo esfuerzo del equipo, que ya no puede más, de cansancio, que se enferman, que están estresados, que estamos trabajando a una gran cantidad de pacientes juntos, que ya no, la calidad, como decían los terapistas, la calidad de atención ya no va a ser la misma en esta situación, y que en este contexto, estando en un pleno aumento de casos, como se había vivido a fines de la semana pasada, se deciden más medidas aperturistas, y sabemos por experiencia nacional e internacional, que cada medida que genera más contacto entre personas, aumenta los contagios, bueno, resulta irracional, y nosotros entendemos que no es el momento para eso, que es al revés, que uno primero tiene que bajar los casos, y después de bajar los casos, ahí se puede abrir, de hecho en la provincia, hay muchos lugares donde hay actividades que se pueden abrir, y de hecho, por ejemplo, se puede tomar un café al aire libre en los distritos que están en fase 5 en la provincia de Buenos Aires. Pero son distritos sin casos, no distritos con muchos casos como en el AMPA. Claro. Y ahora, Nicolás, una de las dudas que tenemos, a ver, hace dos o tres conferencias de prensa del presidente con Axel Kicillof y Larreta, que dicen, estamos estables, y si como todo sigue igual, seguimos igual, pero los casos aumentan. Bien, ¿sirve seguir igual o hay que retroceder ya? Bueno, son dos cosas extrañas esas que suceden, porque por un lado, estables con más casos, es raro, y por otro lado, si estamos igual, si estamos bien, pero no bajamos, ¿por qué abrimos? Uno podría decir al revés, ¿no? Si estamos bajando los casos, ¿por qué no mantenemos la situación así, que bajen los casos y después abrimos? Si uno abre, cuando están bajando, no van a seguir bajando, digamos. Claro. Sin pedir que sigan reduciendo, es casi lógico. Bueno, esa es la razón por la cual nosotros propusimos no cambiar nada y no abrir más nada, porque si estamos ante una situación en la cual no está mejorando, no podemos nosotros hacer de cuenta que está mejorando, digamos, eso quiero decir. Entonces, y son muchos casos, y muchos casos significa mucho internado, muchos fallecidos, hay que tratar de reducirlos. Entonces, estamos trabajando para eso de todas las maneras posibles, y necesitamos también el acompañamiento de la sociedad, porque entendemos que es un esfuerzo que es colectivo. Nico, ¿cómo estás acá? Nico Lantos, te saluda. ¿Cómo estás, Nico? Bien. Quería consultarte, porque claramente el gran problema que se enfrenta en este momento, tanto la provincia de Buenos Aires como las ciudades, el cuello de botella del recurso humano. Bueno, en su momento se había hablado de permitir que trabajaran médicos que vinieron de otros países exiliados y que no tienen el título revalidado, especialmente, creo que los casos más notorios son de venezolanos exiliados, pero también debe haber de otros países de América Latina. Se hablaba de la posibilidad de una colaboración de Cuba también mandando médicos. ¿Es posible reflotar alguna de estas ideas a esta altura? Bueno, nosotros lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires fue agilizar y permitir que las personas que estaban esperando o que estaban en el país con título de médico o en otro país y que no se había hecho la revalida, se hicieran muy rápidamente y entonces están trabajando todos los profesionales, especialmente los, como decís vos, venezolanos y otros países más. Lo que no se estableció que había sido una hipótesis de trabajo, pero bueno, que no terminó resultando finalmente, era la colaboración internacional con Cuba, que es un país que tiene experiencia en enviar misiones de profesionales. Eso no se estableció. Yo creo que es algo para tener en cuenta. Hoy en la provincia la situación que tenemos nosotros es de suficiencia en la cantidad de trabajadores, pero de un enorme esfuerzo y desastre. Habría que pensarlo. Si uno quisiera traer una cantidad de trabajadores de otro lugar, por eso tendrían que ser muchos, muy distribuidos. Yo no sé si es lo más viable en este contexto. Yo creo que nos hace más un esfuerzo para bajar la cantidad de casos, porque aún en el caso de que los trabajadores llegaran y alcanzaran, seguimos con muchos fallecidos. No, está clarísimo. Ahora, sin embargo, hay provincias que están faltándoles terapistas y quizás se debiera ser pensable. Está clarísimo. Y quería consultarte, yo ayer publiqué una nota contando bastante en detalle la situación en la ciudad de Buenos Aires, donde más allá de que técnicamente no hay una saturación del sistema porque no están al 100%, hay algunos sanatorios que están al 100% durante algunas horas, después bajan al 90 y pico o a 80 y largos, otros están un poco más abajo. Sí hay una saturación porque no se da basto atender a todos los pacientes que ingresan y eso hace que algunos pacientes que llegan en peores condiciones no reciban directamente el tratamiento que podrían haber recibido o que hubieran recibido quizás si se infectaban hace dos meses. Quería consultarte cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Entiendo que debe ser una situación bastante variada en distintos distritos, en distintas instituciones, pero que cuentes un poco ese fleje, ese margen, cuán lejos está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero que la saturación quizás es un proceso gradual y distinto es el colapso cuando ya el sistema se ha quedado sin respuesta y parte de la población no puede tener ningún tipo de atención del sistema de salud. Pero yo creo que la saturación es un proceso gradual que se ve habitualmente en el sistema de salud, sobre todo en temporada de mucha atención y que sin duda está afectándonos a todos. Y uno lo puede ver por la demora para conseguir atención adecuada o a veces pasa que un paciente precisa de derivación anterior-intensiva porque en la institución no está en la guardia. No hay, se ocuparon las camas, necesita trasladarse a otro lado. Eso es lo que sucede por ahí ahora lo que tiene es un poco más de demora. Eso se está viendo. Nosotros tenemos como tenemos un sistema de administración de camas centralizado, nos permite tener un monitoreo continuo. No tenemos muchas instituciones que estén o casi ninguna que esté al 100%. En todas tenemos aunque sea alguna capacidad de mantener un paciente físico, en tirado, por el tiempo necesario hasta que pueda ser derivado a su destino donde va a estar más tiempo o finalmente va a tener su atención final. Eso tenemos en todos lados. Pero es cierto que cuando nosotros decimos que el AMPA es un continuo que es un continuo biológico, demográfico, cultural, también sanitario, asistencial. Así que ninguna cosa que pueda pasar de un lado de la General Paz o del Río Achuelo va a pasar del otro. Siempre sucede que si tenemos una gran saturación y ocupación de las camas en la Ciudad de Buenos Aires en el primer codón se va a aparecer y así alejándose un poco más también va a suceder. Así que la situación es de alguna manera bastante similar. Hay una gran sobrecarga de trabajo que es una forma de saturación. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo mucha atención domiciliaria con el sistema local de cada inscrito, no solamente con el sistema de ambulancia sino también con el sistema de primer nivel, la búsqueda del chopado domiciliario lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Ahora, a veces cargamos más horas en la hora de dar respuesta o seguramente hay algunas llamadas que no son atendidas. Todo eso son signos indirectos de un sistema que está muy saturado. Bien. Y te hago una última pregunta. En varias provincias ya se registró que hay profesionales de la salud que por esta situación y viendo además que la sociedad no responde o no actúa de manera coherente a lo que se vive dentro de los hospitales están teniendo más resistencia por asistir a su lugar de trabajo. De hecho, ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, publicó un decreto con multas de hasta un millón de pesos para los médicos que no acudieran cuando se los convocara. ¿Ustedes, tuvieron alguna situación similar? No obviamente a la multa, sino a planteos por parte de médicos diciendo nosotros así no queremos trabajar, no vamos a trabajar, no podemos trabajar. Por supuesto. Y esa es la razón por la cual nosotros entendemos que tienen razón, que no es justo que le pidamos al equipo de salud que se sacrifique, que trabaje a destajo y que el resto de la dirigencia política y comunicacional ignore lo que está sucediendo o quiere hacer de cuenta que la pandemia se pasó porque se cansaron de la pandemia. Y con esa misma razón los escuchamos, los acompañamos, tratamos de visitar los hospitales mucho, hablar con ellos directamente y que entiendan que este es un proyecto que es colectivo y que lo hacemos entre todos. los trabajadores en los hospitales, nosotros como funcionarios, el gobernador, todos participamos de lo que está sucediendo y ponemos nuestra parte del cuerpo y tratamos de contenerlos, acompañarlos, convencerlos, de garantizar los mejores elementos de protección personal, de tratar de garantizar que estén los trabajadores adecuados. Por supuesto que hay situaciones en las cuales no estamos en condiciones óptimas o que no podemos garantizar las mejores condiciones de trabajo, pero tratamos de acompañarlos, de convencerlos. Hay muy buenos directores hospitales, hay mucha convicción de lo que estamos haciendo entre todos y creo que por eso estamos llevando adelante la situación. Por supuesto que seguramente en cada hospital hay muchas cosas para mejorar, pero hacemos todo el esfuerzo y tratamos de contenerlos y de convencerlos. También parece que no es la solución de ninguna manera la vía punitiva, la persecución, así como también no es la solución mandar a pedir médicos. Lo que hay que hacer es haberlo preparado antes, como hicimos todos nosotros, trabajamos mucho desde antes y ahora tenemos que intentar reducir la cantidad de contagios. No podemos tapar el sol con la mano, hay que reducir la cantidad de contagios. No es un tema de obligar a los médicos a trabajar, de perseguirlo, de traer más médicos. Tenemos que reducir la cantidad de contagios y hay que tomar las medidas necesarias. Nicolás, recuerdo, estamos hablando con Nicolás Kereplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Te hago la última, digo, hay que bajar los contagios, eso es claro. La pregunta es cómo y te doblo la pregunta. Una es si en vez de mantener como estamos no hay que cerrar cosas que ya están abiertas, que se habían habilitado y que haya que cerrar. Y la segunda pregunta que te hago es si, creo que ya te la hice en algún momento, pero te la vuelvo a hacer, si no pensás que hace falta una campaña de comunicación más fuerte y más directa en estos momentos. Bueno, nosotros en la provincia estamos cerrando muchas cosas, de hecho, hay muchos distritos muy importantes, como por ejemplo Mar del Plata, que había estado en fase con mucha actividad y que ahora están muchas de esas actividades de vuelta no permitidas y creemos que, bueno, muchos distritos de la provincia están sucediendo lo mismo porque han aumentado los casos. Si uno se pregunta si esto en el AMBA habría que hacerlo, yo creo que, insisto, el AMBA es una unidad política o política no, pero epidemiológica, sanitaria, cultural, que entonces hay que trabajarlo en conjunto, pero en principio podría ser pertinente, sobre todo si esta situación no mejora, de tener que trabajar en retrocederlo, lo ha dicho Alberto cuando dice esto del botón rojo, es posible que también tenga que suceder, es decir, por supuesto que nosotros no descartamos que si sabemos que esa es la solución, utilizarla y lo estamos haciendo en los distritos del interior que es necesario. Y respecto de lo comunicacional, yo creo que bueno, que nosotros hacemos lo posible para expresar de la forma que entendemos que es lo mejor, creo que lo dijo el gobernador en la conferencia de prensa de este lunes, dijo que todo el tiempo pensamos cómo hacemos para comunicar mejor lo que queremos explicar que está sucediendo. Y también nosotros por eso hemos invitado a los profesionales a que hablen en primera persona porque parece que quizás cuando hablamos los funcionarios gran parte de los medios de comunicación intentan convertirlo en una tripulsa política y nosotros estamos intentando describir una situación del sistema sanitario que por otro lado conocemos muy bien. Bien, Nicolás, como siempre, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por el laburo también. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Que tengas buen día. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.